Ey, qué ron mi gente, vamo' los guachis Rancho, compadre Jesús, compadre Sergio, el millón, compadre, ¿cómo no aquí? De los temitas y netos, los guachis Rancho se llama Metas por Cumplir, por eso el voto es pa' acá, pa'l compadre Mario Cerno, el millonazo, que andamos bien pilas, vamo' los compadre Yo vengo de abajo, muchos ya lo saben, mi sueño en la vida ha sido superarme A mi familia, sacarla adelante, que nada les falte, es lo más importante Traigo muchas metas por cumplir ahora, pero poco a poco se darán las cosas El éxito llega saliendo a buscarle, hay que tomar riesgos un día a encontrarlo Hay quienes critican, pero no hago caso, es muy su problema, yo sigo avanzando Pierden su tiempo los que no más hablan, no quieren buscarle, ni que otro lo hagan Nada me detiene, voy para adelante, la mano bien firme llevo en el volante Voy a demostrarles que todo se puede, da vuelta a la vida, sea si tú lo quieras Tengo el apoyo de toda mi gente, no miro hacia atrás, la mirada va al frente Por muchas piedras que tenga el camino, no me detengo, yo jamás me riendo Mis padres me han dado sus buenos consejos, los cuales en la mente yo siempre los llevo Carga la humildad por doquiera que andes, pero que al respeto nunca te falte Nunca te olvides de donde empezaste, por si algún día toca regresarte Lleva bien claro quienes te ayudaron, y desde un inicio en ti han confiado Nada me detiene, voy para adelante, la mano bien firme llevo en el volante Voy a demostrarles que todo se puede, da vuelta a la vida, sea si tú lo quieres Música Música